Estoy seguro que muchas veces has escuchado la palabra Poltergeist, la que refiere a un fenómeno paranormal que consiste en movimientos, desplazamientos y levitaciones de objetos, así como golpes y sonidos inexplicables. Estás entrando a la necrópolis del terror. Y en este video te contaré el testimonio de la familia Harper, quienes vivieron estos sucesos en persona. Corría el año de 1977, y en la ciudad de Enfield, en Inglaterra, vivía una mujer madre de cuatro hijos, Rosa, Janet, Pedro y Jimmy. Era la madrugada del 30 de agosto, cuando las camas de Janet y Pedro, quienes dormían en la misma habitación, comenzaron a moverse bruscamente. Se arrastraban y se movían de un lado al otro. Los niños espantados gritaron. El suceso era inexplicable, y el miedo los tenía paralizados. Su madre, asustada por los gritos, acudió rápidamente a cerciorarse de lo que estaba ocurriendo. Cuando entró a la habitación, no notó nada raro. Después escuchó el testimonio de los niños, y asumió que se trataba de una pesadilla. Así los calmó y acompañó hasta que se quedaron dormidos. La noche siguiente el suceso se repitió. Pero esta vez la señora Harper entró a la habitación, y vio cómo la cómoda de sus hijos se estaba moviendo. Esta se desplazaba hasta que se movió a unos 50 centímetros de su lugar original. Espantada y sin saber exactamente qué ocurría, intentó ponerla en su sitio nuevamente. Pero a los pocos segundos, la cómoda se movió como si tuviera vida propia. Desesperada, corrió con sus vecinos, quienes presenciaron los mismos sucesos. La reacción más lógica que tuvo la señora fue llamar a la policía. Pero en situaciones macabras, la ley no puede hacer nada. Por la mañana siguiente, los juguetes de los niños comenzaron a ser arrojados por el aire, como si un ser invisible disfrutara de asustar a los dueños de la casa. Las personas del vecindario se comunicaron con la prensa, y los redactores del diario Daily Mirror se pusieron en contacto con la Sociedad de Investigación Psíquica, la que envió a uno de sus miembros, Mauricio Gross, un renombrado ingeniero consultor, quien unos días más tarde fue asistido por Guy Playfair. Los sucesos paranormales continuaban aún en presencia de los investigadores. Fue entonces cuando se solicitó el arribo de una médium a la casa, la cual comenzó concentrándose sentada en una silla. Y fue entonces que entró en un estado de trance. Mientras este sucedía, la mujer señalaba a Janet y a su madre. Los espectadores espantados percibieron cambios en la temperatura y olores extraños en la habitación. Cuando la mujer volvió del trance, afirmó que el encantamiento se había centrado en la pequeña Janet, y que muchas entidades enviaban su energía a las auras de esta niña y de su madre. Después de la visita de la médium, las manifestaciones cesaron casi totalmente por un tiempo, hasta que corría la noche del 8 de septiembre. Mientras los investigadores vigilaban, oyeron un ruido en el dormitorio de Janet. Al subir a la habitación, conmocionados vieron como una silla que estaba junto a la cama de la niña había sido lanzada por el aire unos dos metros. En ese momento, Janet dormía. Era imposible que ella la lanzara. Ya que pasó el furor del momento, el suceso volvió a ocurrir. Pero esta vez, uno de los fotógrafos capturó una imagen del evento. En menos de un mes, toda la actividad paranormal se tornó peligrosa, pues los muebles cambiaban de lugar. Los cobertores de las camas eran arrancados mientras las personas dormían, y charcos de agua desaparecían y aparecían como por arte de magia. Pero los sucesos más peligrosos que ocurrieron, fue cuando una rejilla de la chimenea cayó sobre la almohada de Jimmy, muy cerca de su cabeza. Un radiador de gas se separó violentamente del muro y voló unos metros. Lo más macabro era que sucedían incendios espontáneos en distintos lugares de la vivienda, los cuales se extinguían solos sin dejar manchas ni quemaduras. Los investigadores instalaron un sistema de grabación mediante el cual pudieron comunicarse con la entidad, la que les dijo a través de este que tenía más de 30 años en ese lugar. Y un tiempo después de esto, atacó directamente a las niñas, pues mientras ellas estaban en calma, una fuerza invisible las arandeó brutalmente. Esa entidad comenzó a materializarse manifestándose mediante sombras. Los habitantes de la casa sentían un temor horrible, pues comenzaban a creer que sus vidas corrían peligro. En esta secuencia de imágenes se encuentra la evidencia de este fenómeno, pues claramente se ve como una almohada de la cama es lanzada al suelo. Esto fue captado con una cámara en la habitación de Janet. Ocurría el mes de diciembre cuando la actividad estaba en una etapa de mucha frecuencia, pero todavía no se culminaba el suceso más aterrador de esta historia, pues después de revelar a los investigadores que su nombre era Joe Watson, atacó a Janet, tratando de estrangularla con las cortinas y persiguiéndola con un cuchillo que flotaba por el aire. La casa presentaba un olor fétido y posteriormente aparecieron mensajes obscenos en sus paredes. También los habitantes vieron dobles de personas vivas, quienes aparecían e interactuaban con ellos como si se tratara de la persona real. El único hecho que hizo cesar este fenómeno fue la aparición de otro medio quien iba con la finalidad de realizar un trabajo en el plano astral. Esta es la historia más famosa acerca de Poltergeist que ha sucedido en la realidad. Incluso se ha llevado a las pantallas del cine. Gracias por permanecer en la necrópolis del terror. Te reto a que compartas mis videos y a que te suscribas. Que esta noche te espanten mucho. Gracias.